Investigadores de la iniciativa Gran Acuífero Maya culminaron la segunda fase de trabajo en la zona arqueológica de Chichen Itza y sus alrededores, a fin de buscar las fuentes de agua que habrían sido clave para la fundación de la urbe maya. El proyecto arqueológico, localización y estudio de las fuentes de agua ancestrales de la península de Yucatán tiene como principal objetivo estudiar la relación entre los complejos arquitectónicos mayas de esa ciudad, la presencia de agua y la ubicación de cuevas y cenotes en un radio de hasta 16 kilómetros a partir del centro de Chichen Itza. La investigación representa un esfuerzo por aportar datos en torno a aspectos como la complejidad de su trazo, el origen de sus fundadores, sus cronologías, las causas de su posible colapso, la probable influencia del centro de México y, en general, el desarrollo sociopolítico de la urbe. De acuerdo con la hipótesis del proyecto, existe una relación espacial entre los patrones de asentamiento del sitio arqueológico y las oquedades naturales existentes en la periferia, lo que sugiere que algunas edificaciones pudieron haberse construido intencionalmente sobre algunos cenotes. El proyecto fue autorizado por el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia y auspiciado por National Geographic Society bajo el nombre de Chichen Itza Underground. En la zona arqueológica de Chichen Itza se aplicó en edificios como el Castillo y el Osario, también en los cenotes Sagrado y Estoloc, de donde se obtuvo un número significativo de nuevos rasgos y características que aportaron a la comprensión de la relación de la cultura maya con el agua. La segunda fase del proyecto GAM comenzó en julio pasado bajo el nombre de Chichen Itza Subterráneo y concluirá en los próximos días. Los hallazgos y avances obtenidos se darán a conocer una vez terminado el procesamiento de los datos obtenidos en campo. Notimex.